Hola chicos, soy el profe Cristian del Laboratorio de Física y Matemáticas del SIDEP. ¿Alguna vez te preguntaste cuál es la geometría que pisas? ¿Qué forma tiene tu puerta o ventana? En esta experiencia te voy a enseñar a usar una app matemática de geometría para descubrir las formas geométricas que nos rodean. Cuando estudias el tema en la escuela, analizar figuras geométricas en libros o manuales como triángulos, cuadrados, rectángulos, círculos, puede parecer un ejercicio aburrido de fórmulas y números. En realidad la geometría funciona a donde sea que vayas. Ya sea que lo sepan o no, la geometría literalmente da forma a nuestras vidas. ¿Cómo se usa la geometría en la vida cotidiana? La geometría determina la forma en que se construyó tu casa, con ángulos y líneas que hacen que las paredes sean sólidas y permiten que el techo arroje agua y nieve. Sin geometría no podríamos construir o fabricar casas, practicar deportes o beber agua de una botella. La geometría no solo hace las cosas posibles en la vida cotidiana, sino que también las hace más fáciles al proporcionarnos una ciencia exacta para calcular las medidas de formas, ángulos y áreas. Identificarlas y encontrarlas en nuestra vida cotidiana puede resultar una tarea tan divertida como interesante. Materiales Materiales Celular, tabla o PC Software GeoGebra Imagen o forma a investigar Experiencia Tomar una fotografía del entorno del hogar, por ejemplo una puerta, dentro del programa GeoGebra Online Insertar la imagen para analizar con la herramienta Imagen Marcar los puntos o vértices que identificamos en la imagen, utilizando la herramienta Punto Luego con la herramienta Polígono unimos los puntos ¿Qué figuras se forman? ¿Te animas a describir más figuras geométricas dentro de tu casa? Si te gustó este video dale like y compartilo con todos tus amigos No te olvides de seguirnos en las redes sociales Chau Chicos